No muevas en los ojos. No muevas en los ojos. Mira a través de todas las cosas que hay enfrente de ti. Mira hacia un punto pequeño vacío en el horizonte. Despacio y uniformemente trae la visión hacia atrás. Cerrando los ojos suavemente. Iluminamos el interior de la cabeza. Profundamente en el interior. Muy profundo en el interior. Desde el interior profundo expandimos hacia afuera. Se transforma todo en chi. Todo se vuelve chi. Bien. Vacío. Iluminamos el interior del cuello. Desde lo profundo. Desde lo profundo. Se expande hacia afuera. Transformándose en chi. Se vuelve chi. Vacío. Iluminamos el interior del pecho. Iluminamos el interior del pecho. Desde el interior. Desde el interior profundamente. Desde el interior profundamente. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera. Se expande hacia afuera. Iluminamos el interior del abdomen. Dece el interior profundamente, se expande hacia afuera, se transforma en chi. Vacío. Iluminando el interior de las piernas y los pies. Desde el interior profundamente. Desde el interior profundamente. Se expande hacia afuera. Se transforma en chi. Se vuelve chi. Vacío. Y iluminamos el interior de hombros y brazos. From deep inside. Profundamente desde el interior. Se expande hacia afuera. Y el interior de los pies. Y el interior de los pies. Se vuelve chi. Api. Vacío. 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 Iluminamos el interior de todo el cuerpo, desde el interior profundamente, se expande hacia afuera, transformándose en chi, vacío. Todo el cuerpo se transforma en chi, nuestra piel, músculos, los huesos y los órganos internos, todo se transforma en chi. Chi. We are in chi. Chi. Nosotros. Somos. Chi. Chi. El chi. Somos nosotros. Estamos en el chi. El chi está en nosotros. Nos fundimos en el campo de chi. beginnen. Nos fundimos en el campo de chi. Nuestros chi se funden juntos, formando una completud. Corazón a corazón, mente a mente, nuestra información está conectada. Es positiva. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. 7 7 8 9 10 11 12 13 14 Sentimos nuestro campo de Chi. Sentimos que la conciencia pura y el universo son uno. Cerrar. 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 Reunimos chi en el interior del cuerpo, el chi es abundante. Cerrar, abrir. Cerrar, abrir. Sentimos nuestro campo de chi. Sentimos el vasto vacío. Cerrar, el vasto inmenso vacío. Cerrar. Cerrar, todo el cuerpo se transforma en chi, vacío. Cerrar, el universo se funde al interior de nuestro cuerpo de chi. Cerrar, abrir. Abrir. Feel the full mind and vast void ofima. Sentimos que la mente y el universo son uno. Cerrar. Reunimos Chi desde el campo de Chi, desde el universo inmenso, vacío, al interior del cuerpo. Abrir. Abrir. Mantenemos todo el interior tranquilo. Sentimos el universo silencioso. Sentimos que nuestra mente y el universo, ese vacío inmenso, son uno. Lo... Lo... The Chi es el centro del Universo. Tú eres el centro. Abrir. La mente está muy clara. Sentimos que nuestra mente y el Universo son uno. En el Universo, nosotros somos uno. Uno. Gather the Chi to the center. Reunimos el Chi hacia el centro del Tan Tien Inferior. El cuerpo se transforma en Chi. Todo el cuerpo está lleno de Chi. El Chi lleno de vitalidad. El Chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. El Chi es el centro. Abrir. 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 Cerva. Arriba. Cerrar. Nuestro cuerpo está saludable. Limpio, claro. El chi es abundante. Abrir. Sentimos que nuestra mente pura y el universo son uno. Nosotros somos uno. Cerrar. Reunimos chin en el centro del tantien inferior. Abrir. Seguimos. 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 campo de chi. Nuestra mente pura y el universo son uno. Serrano. Abrir. Cerrar. Cerrar. Abrir. Cerrar. 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 El chi es abundante, chi y sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todas las funciones mejoran. El rey. Sera. Abri. Cierra. Reunimos chi al interior del cuerpo en el tantiel inferior. Reunimos chi al interior del cuerpo en el cuerpo. Reunimos chi al interior del cuerpo en el cuerpo. Se fusiona en el universo. Todo el cuerpo se transforma en chi. Se funde con el universo. Vacío, pero no vacío. Sentimos el universo inmenso. Se va? El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Abrir. Siente el campo de chi. Siente la mente pura y el universo se hace en uno. Siente la mente pura. Siente la mente pura y el cuerpo. Siente la mente pura. Siente la mente pura. Abrir. Siente la mente pura. Cerrar, reunimos chin. One Chi, abre. Knee, whole, serve up. Open. Coy, abrí, cerrar, hold. Open. Wai-tai. 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 Nos fundimos en el universo. Cerrar. Un yi-ha. Reunimos chin el tan tien inferior. A todo el cuerpo. Y todo el cuerpo está lleno de chi. Abre. 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 en el cielo, la cabeza se funde en el cielo, los pies se funden en la tierra, el cuerpo se relaja y la mente es muy clara, ser respetuoso, serenidad dentro, todo el cuerpo es de chi, abrí, y sentimos que la mente pura y el universo son uno, serenidad dentro de tu cuerpo, reunimos el chi en el cuerpo, el chi es abundante, el chi y la sangre fluyen bien, toda enfermedad desaparece, todos los problemas se limpian, se aclaran, todas las funciones mejoran, abrí, nosotros somos uno, cerrar, eres el centro del campo de chi, eres el centro del universo, reunimos, reunimos chi, reunimos chi, el chi es abundante, toda enfermedad desaparece, toda enfermedad desaparece, todas las funciones mejoran, se aclaran, yo a, ja, tú estás, ja, 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 Y rala. Es rala. 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 Seguir. Abrir. 7 Reunimos in Sentimos el chi, sentimos que todo el cuerpo cambia chi, vacío. La piel, los músculos, los huesos, los órganos internos, todo cambia a chi, eres chi, eres chi. La piel, los músculos, los órganos internos, todo cambia a chi, eres chi. La piel, los músculos, los órganos internos, todo cambia a chi, eres chi. Sentimos que la mente pura y el universo son uno. Tú eres el universo. Nosotros somos uno. 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 Abre. ¡Gracias! Nuestro chi se funde con el campo de chi, se funde con el universo. Cuando nos fundimos en el universo, nuestro chi se vuelve puro. La mente se vuelve pura. Cerrar. Reunimos chi. Reunimos chi en el dantien inferior. Sanando el dantien inferior y sanando el cuerpo. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Desaparecen las enfermedades. Mejoran las funciones. Tú estás jaula. Mejorando y cada vez mejor. No. Hola. ¡No! 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 Siva. 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 ¡Gracias! Siente la mente pura La conciencia pura y el universo son uno ¡Gracias! 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 Reunimos Chi hacia nuestro cuerpo hacia todas las células Todo el cuerpo se transforma en Chi se vuelve Chi Reunimos Chi en nuestro cuerpo de Chi Siente que la cabeza se funda en el cielo Los pies se funden con la tierra Chi es abundante El Chi es abundante Chi es abundante El Chi es abundante 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 Abrir Amén 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 Se va. Abre. 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 El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Desaparece. Todas las funciones mejoran. Abre. 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 Trabajar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Abre! Estirar. Reunimos chi en el cuerpo. Reunimos chi en el tantín inferior. Es el centro de nuestro cuerpo de chi, de nuestro campo de chi. Es el centro del universo. Tú eres el centro. Reunimos chi hacia el centro. Reunimos chi hacia el centro. Chi es abundant. El chi es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Todas las funciones mejoran. Tú estás. Cala. 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 la mente pura y el universo son uno sentimos el universo cerrar abrindo cerrar Abre. Sentimos el inmenso vacío. Sentimos el inmenso vacío. Sentimos el inmenso vacío. Reunimos chi al cuerpo. Reunimos chi desde todas las direcciones. Nosotros estamos en el chi. El chi está en nosotros. Reunimos chi hacia el centro. Reunimos chi hacia el tan tien inferior. El chi es abundante. Reunimos chi. Reunimos chi hacia el tan tien inferior. Y cubre con las manos tu chi. Nutriendo el chi. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones mejoran. Estas en la sangre. 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 Lo atiramos. el cuerpo amablemente, suavemente. Gracias a todos. Los mejores deseos para todos. Adiós. Gracias. Gracias.